¿Qué tal amigos de Comunidad Teacher? Los saluda Raimundo Sánchez. Bienvenidos a nuestra emisión de Teacher Coffee. En esta ocasión pues tenemos un invitado muy muy especial. Está con nosotros Felipe de la Cruz. Felipe, un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas tomado la invitación y pues un placer tenerte entre nuestros invitados en Teacher Coffee. Muchas gracias Raimundo. Muy emocionado y muy contento de estar aquí contigo y de poder compartir un poquitito de lo que uno sabe con la comunidad de tu audiencia. Perfecto, excelente. Pues platicar un poquito de Felipe. Felipe, adicional de ser un gran apasionado de la parte de administración de proyectos, PMO y tecnología de información, pues ha tenido en su haber varias posiciones de liderazgo en la parte de administración de proyectos y también de dirección de tecnologías de información. Ha tenido posiciones como director de tecnologías de información en grupos como Grupo Vidanta, ¿sí? Y en otras empresas que tienen que ver con el sector de retail y el sector petrolero. Adicional, Felipe complementa sus estudios con instituciones como el IPADE, como el ICAMI, también como Stanford, y bueno, pues actualmente también es candidato para un doctorado en la Universidad de IBM. Dentro del haber y la experiencia que ha tenido Felipe, pues no solo ha estado en empresas como tal de ejecución, sino que también ha tenido roles en la parte de consultoría, ha tenido también oportunidad de compartir conocimiento con diversas universidades, y pues actualmente está en este reto de la transformación digital en las posiciones en las que representa en la organización donde trabaja y pues es uno de los principales temas de los que vamos a platicar el día de hoy. Felipe, pues nuevamente, pues bienvenido. Y bueno, pues, te cedo la palabra para que podamos platicar esta investigación, esta recopilación de ideas que nos hiciste favor de recopilar y de compartir con nuestra comunidad para que posteriormente podamos hacer un diálogo al respecto. Muchísimas gracias, Raimundo, por la presentación y como te comentaba, pues muy contento de estar aquí charlando una hora contigo y con tu audiencia. Bueno, pues básicamente, atendiendo un poquito a lo que me invitaste y en el sentido de platicar un poco sobre la estrategia digital y mi experiencia en cuanto a cómo se ha desarrollado, cuáles son las mejores prácticas, qué recomendaciones podemos, digamos, vislumbrar en ciertas industrias. Comentabas que he tenido la oportunidad también de estar en varias industrias, vengo saliendo de la industria de hospitalidad y traigo muy fresca todo el conocimiento y todas las mejores prácticas que se están dando en este sentido. Entonces, platicarles un poquito de eso, básicamente traigo tres, cuatro slides por ahí que creo que son importantes mencionar y a lo mejor abrir con cómo se da este efecto del COVID o de la pandemia que estamos viviendo hoy en día en el sector de hospitalidad en México. ¿Qué es lo que representa para la industria de hospitalidad este virus que está atacando a todo el mundo? Nada más para que tengamos una idea de las afectaciones, lejos de la parte económica, hay estudios al día de hoy que indican que este virus ha provocado o va a provocar o está provocando, más bien dicho, tres tipos de crisis. La primer crisis es una crisis sanitaria, en la cual, pues evidentemente, creo que todos estamos conscientes del problema hospitalario en el que está no solo México, sino todo el mundo. En segundo lugar, esto va a desencadenar, o ya está desencadenando una crisis económica como tal, por lo mismo, y de ahí los expertos señalan también que esto pudiera desencadenar en una fuerte crisis social. Entonces, enfocados estos tres escenarios, entonces, estas tres crisis al sector de hospitalidad, hay algunos datos que creo que son importantísimos resaltar a efectos de que podamos nosotros vislumbrar el impacto de esto en el sector. El turismo representa para México el 8.7 del Producto Interno Bruto Nacional. Después de las exportaciones automotrices y después de las remesas y después del petróleo, el turismo viene a ser una fuente importantísima de ingresos para nosotros. El 80% de nuestro turismo es turismo extranjero, es turismo que viene a dejar dólares en el país. Hay una fuerte cantidad de millones de pesos, estamos hablando de 14.700 más o menos millones de pesos de la balanza comercial que este negocio representa. Y nada más para que tengamos también una idea de qué sucedió en los últimos tres meses, esto es marzo, abril y mayo cuando se desata esta pandemia, es que en estos negocios se dejaron de ganar más o menos 500 mil millones de pesos. El impacto es fuertísimo, es una cosa impresionante. A mí en lo particular, a mi familia, a mis hijas, por ejemplo, no les había tocado, o sea, habíamos estado platicando de ciertas cosas que habían sucedido, el 11 de septiembre, eventos así, pero en realidad esto viene a aparcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos datos que te presento, que les comento, más bien dicho, son la fuente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, es una entidad que agrupa al sector turismo, y esto es hotelería, restaurantes, bares, agencias de viajes, ciertas aerolíneas por ahí también, y eso es por un lado. Por el otro lado, el Inegi nos dice que hay más o menos 450 mil empresas que dependen de este sector. Imagínate nada más, Raimundo, es en realidad una fuente de empleos de 4.5 millones de mexicanos, o de no mexicanos, vaya, pero en gran medida mexicanos que están siendo, que dependen de esta industria, ¿sí? Nada más también para que tengamos una idea en el tema de las aerolíneas, las cancelaciones de vuelos han sido del 90% de los vuelos, ¿sí? Entonces, de 300 aerolíneas que hay en el mercado, hoy en día solo 30 tienen en caja un mes de ganancias para sobrevivir. O sea, es realmente impactante cuando ya fríamente te vas a los números y ves en realidad qué es lo que está pasando en este sector, que ha sido por mucho, por mucho, el más golpeado de todos los sectores que ha golpeado esta crisis, ¿no? No sé si Luz pudiera avanzar a la siguiente lámina. Muchas gracias. Y también es importante tener parámetros históricos. No es la primera vez que una crisis sanitaria nos pega. Recordemos el H1E1 en el sector hotelero, en el sector restaurantero, se dio, la recuperación se dio en 36 meses, ¿sí? Para COVID, la estimación que hace también el Consejo Nacional Empresarial Turístico es de más o menos 70 meses. Estamos hablando de cinco años, Raimundo, a un escenario pre-COVID. O sea, a llegar a como estábamos antes del COVID. Entonces, realmente esto es impactante. Y esto demanda que las organizaciones, esto demanda que nosotros, que las personas que componemos esas organizaciones, seamos muy efectivos y eficientes con el tipo de proyectos, con el tipo de inversiones que se tendrían que hacer en caso de que hubiera, para las compañías que logren sobrevivir esta gran crisis que se está dando en el sector. De aquí, esto, como siempre, hay oportunidades, ¿verdad? En toda crisis hay oportunidades. Y resaltan, por supuesto, temas de certificaciones de lo que es sanidad. Hoy en día, todos estamos buscando, todas las compañías están buscando ciertas certificaciones, algunas más, otras menos. Pero si estás en el sector de hospitalidad, pues recordemos que incluye temas de hospedaje, temas de alimentos, temas de bebidas, en donde son focos importantes para la transmisión del virus. Entonces, llevan una peculiar y muy detallada análisis y muy detalladas certificaciones. Hay entrenamientos que se dan también al personal sobre nuevos estándares para ir a comer a un restaurante. No sé si has tenido o han tenido la audiencia la oportunidad de ir a partir de ahora. Este, es en realidad impresionante. Se eliminaron los menús, llegas y están los tapetes sanitizadores, el famoso gel y el tapabocas de los meseros. Las bebidas te las tienen que preparar en la mesa, estaba lloviendo el otro día, un restaurante de espadas. Ahora están haciendo unos cubículos donde ahí te parten la carne y todo, pues muy, muy sanitizado, ¿no? Entonces, esto ha venido a cambiar por completo, por completo, muchos estándares en la industria. Yo, comentario al margen, he tenido la oportunidad en estos tres meses también, por cuestiones profesionales, de estar haciendo viajes regularmente, cada 10, cada 15 días, viajes en avión. Y me tocó vivir desde el día cero de la pandemia. Ese día estaba yo viajando, cuando declararon, ese día estaba yo montado en un avión. Y en realidad ha sido impresionante al último viaje que hice hace 10 días. Es en realidad impresionante los cambios que ha habido, las salas de espera, el tapabocas, las pantallas estas que te pones, las caretas que te pones en la cara, la sana distancia, no alimentos, el agua muy controlado, o sea, todo lo que te sirven en el vuelo es muy controlado, guardando la sana distancia siempre, el proceso de abordajes en grupos, el proceso de bajar del avión también es un proceso muy ordenado que están llevando a cabo las aerolíneas. Entonces, en realidad esto viene a cambiar todo y la industria de la hospitalidad no es lo menos. También ahora lo que se está buscando, y no solo la industria, por ahí me enviaban un documento hace unos minutos en relación a cómo está cambiando también en el retail y todo lo que tenga que ver con cuestiones que te tengan que evitar el contacto físico con elementos, con personas, con alimentos, con cualquier aditamento que sea capaz de transmitir el virus, hoy en día toma una gran relevancia. Entonces, aquí es donde nos empezamos a apoyar de la tecnología. En el caso de hospitalidad, bueno, pues el control de room service tiene que ser muy estricto. Los hoteles están provocando que regularmente los restaurantes están muy limitados en espacios también. Entonces, esto trae consigo que estén promoviendo el uso del room service, que los check-ins sean preferentemente ya móviles, que no tengas que ir a hacer check-in a la recepción del hotel, que puedas tú aperturar tus habitaciones de forma remota con tu teléfono, que no haya necesidad de intercambiar una llave o una tarjeta o un brazalete. Los procesos de sanitización, eso es increíble también cómo se está dando hoy en día. Algo que no tomábamos en cuenta hoy en día toma una relevancia fundamental el hecho de que tengas que sanitizar tus maletas antes de que entren a un cuarto. Incluso en el avión también omití hace rato comentar que cuando te entregan tu maleta viene ya sanitizada. La limpieza a cuartos ni se diga, por supuesto. Los cambios en alimentos y bebidas, les comentaba hace rato en los restaurantes, los buffets se vuelven un punto nodal. Va a haber cambios fuertes en estos aspectos también. También el tema para usar acrílicos, para dividir el alimento. Alguien te va a estar sirviendo, ya no vas a poder servírtelo tú. Y el tema de automatización de pago en tiendas y restaurantes, lo que comúnmente conocemos como el tap to pay. Normalmente en algunos lugares que son resorts cerrados, como donde tuve la fortuna de trabajar, se estaba manejando el concepto del tap to pay, que es básicamente desde que tú te registras en el hotel, te ponen un brazalete y ese brazalete es prácticamente el control sobre el cual tienes tú en todo el resort. No hay manejo de efectivo, son resorts cashless, lo cual hoy en día es muy benéfico porque, pues obviamente, evita el intercambio de moneda, que pudiera ser un factor de riesgo para lo que tiene que ver con el famoso virus. Entonces, ante estos efectos y estas oportunidades que hay, porque ante toda crisis siempre hay una oportunidad, tú y yo lo sabemos, Raimundo, que eres un PM experto en la materia y que siempre ha lidiado con este tipo de proyectos que son muy retadores, pues siempre hay proyectos. Entonces, no sé si podamos dar a la siguiente, por favor. Entonces, en las organizaciones, hoy surge el tema, ¿no? Oye, invierto en proyectos, o sea, todo este tema de sanitizar las habitaciones, de entrenar al personal en ciertos estándares, o me espero a que la dichosa vacuna salga, que hay estudios que dicen que ya sale mañana y que lo que hace, hacen las pruebas, y digo, eso va a llevar tiempo, tú y yo lo sabemos, y yo estimo que debe de estarse ya para que todo mundo la tenga y todo mundo esté tranquilo viajando. Eso no va a llevar más de, menos de 12 meses, creo yo. Ojalá y sea antes, ojalá y me equivoque. Pero aquí es donde las empresas tienen, en virtud de todo lo que te platico, las compañías tienen, las organizaciones tienen que ser muy cautelosas en el tipo de inversiones que están haciendo, tienen que ser muy selectivas, hay análisis de casos de negocio muy estrictos que se tienen que hacer para identificar bien el costo-beneficio de cada iniciativa, atado a indicadores de resultados, tienen que ser proyectos con quick hits muy, muy, muy rápidos que puedan en determinado momento justificar la inversión que los consejos de administración de estas compañías deciden hacer, ¿no? Entonces, aquí es donde yo recomiendo siempre seguir una estrategia digital, seguir un orden, de tal forma que podamos garantizar que dichos proyectos son exitosos, que garantizan tres cosas, que tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Alcance del proyecto, que los tiempos se cumplen y que, por supuesto, los presupuestos establecidos se logran. Entonces, básicamente es el contexto de esta crisis en el sector, que bien pudiera aplicar para todas las industrias, pero básicamente eso es en el tema de hospitalidad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o quieres hacer algún comentario. Pues, si gustas terminar la... porque creo que tienes todavía un par de diapositivas, ¿no? Me encantaría hacer la discusión sobre la presentación completa, porque creo que va a haber una plática muy interesante. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo defines tú tu estrategia digital? ¿Cómo la atas? ¿Cómo justificas? ¿Cómo alineas las metas y los objetivos de la organización a estos proyectos? Bueno, no sé si podamos avanzar a la siguiente. Aquí lo que yo trato de... Ah, bueno, perdón. Esta es más o menos las tendencias que se dan en el tema de hospitalidad. Es algo más o menos de lo que les platicaba hace rato con el tema de los proyectos. Hay cuatro tendencias que se dan, no solamente en el sector hospitalidad, sino en cualquier industria hoy en día. El tema de Big Data, Big Data viene a ser hoy en día fundamental en cualquier industria, en cualquier sector, en cualquier negocio. Hoy en día el tema de los datos viene a ser el negocio del futuro, o está haciendo ya el negocio del futuro. Hay estudios también, y yo he escuchado por ahí que las terceras, la tercera guerra mundial pudiera ser no por recursos naturales, sino por datos precisamente. Lo estamos viendo también con el incremento de secuestros de información, el incremento de hackeo. Se ha elevado en estos últimos cuatro meses, Raimundo, el 70% de ataques de ransomware, de virus, de hackers que están ansiosos y están logrando sus objetivos. Porque en realidad hoy en día la seguridad era un tema que teníamos, pues sí, como tal, a lo mejor, pero no le dábamos la importancia que esto representa. Entonces, el tema de Big Data viene a ser fundamental para realizar análisis a profundos del mercado, de los consumidores, de las distancias que recorren, de a qué tiendas van, de cuánto gastan con su tarjeta de crédito, en qué gastan, a qué hora se conectan a internet, qué es lo que consultan, qué están comprando, dónde lo están comprando, cuáles son sus preferencias de compra, cuando llegan a un restaurante, qué comen, qué piden. También en los resorts, en los resorts es muy, la tendencia también es elevar el customer experience, la experiencia del cliente en el tema hotelero es algo fundamental, y sobre todo en el sector de lujo, en donde me estuve desenvolviendo, es muy importante para este sector la experiencia que puedas lograr al llegar al hotel, que te reconozcan, que sepan que estuviste ahí el año pasado, que sepan que no eres afecto al vino tinto, que te gusta el vino blanco, que sepan el lugar de la mesa, que te gusta, que sepan que las camas que te gustan, las almohadas son de este tipo, en fin, todo eso se logra con el análisis de datos, y eso viene a ser el output, eso viene a ser el potencial y la materia prima, o la materia que produce toda la estrategia digital. De ahí el tema de las redes sociales, indudablemente las redes sociales juegan un papel fundamental para cualquier compañía, para cualquier organización, para cualquier ser humano, hoy en día las redes sociales vienen a elevar el nivel de interacción que tenemos con productos, con empresas, con noticias, con periodistas, con cualquier intercambio de información, el manejo de las redes sociales viene a ser fundamental. Por supuesto, no dejarlo de fuera, el tema de movilidad viene a ser también hoy un tema fundamental. Hoy en día es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer con nuestros dispositivos y prácticamente tienen que ser disponibles hoy en día en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier característica posible. Hoy en día compramos, hacemos transacciones, consultamos correo, consultamos noticias, vemos información, hacemos ejercicio, monitoreamos nuestro performance, llevamos el control de mucha información, entonces en realidad es fundamental el tema móvil. Y por supuesto, el tema del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas también viene a ser fundamental para ciertos sectores, hay ciertos sectores de deporte, el sector médico también hoy en día que empiezan ya a promover mucho el uso de los famosos brazaletes que se portan, en donde tú mides tu ritmo cardíaco, mides ciertos niveles y ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas aseguradoras que promueven el uso de estos dispositivos y si lo usas por un determinado tiempo tienes acceso a un precio preferencial. En fin, hay una serie de ventajas en todo esto. Entonces, con todo esto, hay un tema también de, se dan ciertas funcionalidades que poco a poco vamos a ir viendo en el sector de hospitalidad y que se replican también a otros sectores, pero por ejemplo, el tema de reconocimiento facial, ahora también con el tema de COVID, viene a ser fundamental para que puedas tú incluso medir temperatura, que puedas tú identificar el historial de esta persona, ¿sí? No dudes también que dentro de poco nos van a salir con un carnet de vacunación o un carnet de salud que va a ser requerido cuando accedas a un hotel. Entonces, tener la posibilidad de que con una simple cara, con una simple... Eso ya se está viendo hoy en día en algunos hoteles. El escaneo automático de documentos, las funciones de tap-to-pay que platicábamos hace rato, la automatización y sanitización del equipaje, en fin, se están dando algunos casos en donde tu equipaje, por ejemplo, en Disney, lo que te puedo comentar, que si eres miembro del club de tiempos compartidos de ellos y vives en Minnesota y vas viajando a Orlando, tú desde el aeropuerto de Minnesota puedes tú documentar tus maletas y automáticamente las vas a ver hasta tu habitación en el resort. Entonces, hay mucha tecnología que se está desplegando aquí en este tema, en cuanto a la funcionalidad en el sector de hospitalidad, que son replicables también a otros sectores, por ejemplo, el tap-to-pay, ya lo estamos viendo ahora. Ahí hay ciertos bancos que ya, Bancomer, por ejemplo, ya trae aplicaciones donde nada más acercas tu teléfono a ciertos negocios que tienen ya la tecnología y automáticamente se hace el cargo a tu tarjeta. Entonces, básicamente esas son las... No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y aquí es donde yo justifico el tema de la estrategia y la transformación digital. En las organizaciones hoy en día, como desde la parte de la misión, visión, valores, que tiene que ver con la planeación estratégica, todo eso tú y yo sabemos que se traduce en estrategias, metas y objetivos, y por supuesto eso deriva en un portafolio, en un programa y, por supuesto, en proyectos. Entonces, para mí, el tema de los proyectos viene a ser fundamental porque es el medio que retroalimenta a la visión y la misión de la organización. De ahí la importancia de contar con elementos que permitan que las organizaciones tengan esa tangibilidad de proyectos. Y ya por último, traigo por ahí una última lámina, si mal no recuerdo, que para mí viene a ser una... Te comentaba que para mí viene a ser una recopilación muy personal, Raimundo, de lo que me ha tocado vivir en las industrias en las que he estado y que para mí son básicos, son 10 puntos básicos que yo pudiera recomendar y que engloban en sí las recomendaciones que no pueden faltar. En primer lugar, voy a empezar de izquierda a derecha, el de arriba, patrocinio ejecutivo. Es importantísimo que el comité directivo, que el consejo, que los accionistas estén, compren estas tendencias, esta estrategia, ¿verdad? Que ellos sean los principales patrocinadores de este cambio. Son cambios digitales, son cambios que conllevan mucho esfuerzo, conllevan mucha dirección, conllevan una... focalizarse bien entre qué es lo que se quiere y qué mejor que desde el top management de la organización venga esta estrategia dirigida, ¿verdad? Ese sponsorship no puede faltar. Si no hay ese patrocinio, lo que yo he notado es que la estrategia fracasa. Se queda a la mitad, se queda a trunca, no es exitosa. Entonces, pero cuando tienes todo el apoyo, cuando hay un equipo directivo alineado, un equipo directivo que trabaja en equipo, un equipo directivo que se escucha y un equipo directivo que sabe del negocio, se logran resultados fenomenales y fantásticos. La segunda es siempre enfatizar que la estrategia digital, Raimundo, no es un proyecto de tecnologías de información, erróneamente siempre nos echan la jupe. Yo me considero de TI también, obviamente, pero yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Pero no es así, o sea... Ya me ganaste la pregunta. Sí, claro. El enfoque es 100% el negocio. El negocio, el área de TI es un área de servicio, es un área que da servicio al negocio, ¿verdad? Entonces, el área de TI está ahí para materializar y para ofrecer oportunidades al negocio, al área de abasto, al área de compras, al área de ventas, al área de operación hotelera, en el caso del sector de hospitalidad, en fin. Entonces, es importantísimo que se dé ese enfoque. Si no hay ese enfoque también, la estrategia tiende a fracasar o no es bien vista o no hay esa visión que se espera de la estrategia ni los resultados. Y como tercer punto, pues obviamente una estructura, si bien no robusta, pero sí sólida de gestión de proyectos. Me ha tocado estar administrando cambios muy fuertes en diferentes organizaciones. En Whirlpool estuve también participando en cambios muy fuertes en su momento, en fábrica de papel San Francisco, una compañía de manufactura, en Cotemar. Tienes que tener un orden en estos proyectos, tiene que haber un portafolio, tiene que haber una sincronía, tiene que haber un balanceo de recursos, tiene que haber una estructuración de cada proyecto, de tal forma que cada proyecto lleve un timing. Por ejemplo, en el caso de la compañía donde estuve hasta abril de este año, esta compañía hotelera que mencionabas, estaba yo manejando un portafolio de proyectos, de más o menos 19 proyectos, en un rango de cinco años. Entonces, esto demanda una sincronía de proyectos porque había recursos codependientes, había plataformas digitales que dependían una de la otra, si una se atrasa, atrasas a la otra, había diferentes sitios donde había que implementar, terminabas una, tenías que implementar otra. Entonces, demandaba un orden y una gestión de proyectos muy, muy, muy demandante que te permite también a la vez mostrar al patrocinio ejecutivo, al comité directivo, te permite mostrar avances, te permite identificar riesgos, te permite identificar cambios, ¿por qué no? También tú y yo sabemos que en los proyectos los cambios es algo natural. Entonces, también te permite llevar ese control de cambios como tal. Entonces, sin una gestión de proyectos adecuada con enfoque de negocio y reportando al comité ejecutivo indicadores claves, creo que son tres pasos muy, los tres primeros pasos muy importantes. Como cuarto, el tema de la gestión del cambio, la administración del cambio, importantísima también. Siempre me ha tocado en todas las organizaciones ser, hay gente que se resiste al cambio, hay gente que no le gusta el cambio, hay gente que ha hecho las cosas toda su vida así y cuando llegas tú a mover la organización, a mover los sistemas, a mover los procesos, a mover cómo se hacen las cosas, te dicen, no, no se puede, no vas a fracasar, eso no, no cooperan. Entonces, siempre aquí hay que crear alianzas y cuando creas esas alianzas con áreas que te ayudan a gestar ese cambio, los resultados también son espectaculares y diluyes mucho la resistencia, ¿no? El talento, obviamente, es importante, los equipos de trabajo, ¿no? Yo siempre busco en mis asignaciones formar equipos de algo que yo llamo equipos de alto desempeño. Son equipos que entregan resultados, son equipos que son autoadministrados, son equipos que no tienes que estar apurándolos, saben lo que tienen que hacer, alzan la mano cuando necesitan ayuda, hacen las cosas en su momento, por supuesto se atoran, pero hay formas de desatorar, saben pedir ayuda, también para eso hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir ayuda, entonces, es importante ese desarrollo en las organizaciones también, el talento interno es fundamental en este tipo de transformaciones digitales, ¿sí? El quinto abajo, evangelizar, nos volvemos evangelizadores, no sé si la audiencia sepa, pero el 80% del éxito de un proyecto, al menos desde mi punto de vista, es la comunicación, si no comunicas, si no vendes, si no transmites ideas, si no permites que lo que estás tratando de construir sea conocido en la organización, cuesta mucho trabajo también que estas transformaciones digitales se den, entonces, nos volvemos, yo los mis equipos también, pregúntense, hay preguntas, diluyan, a lo mejor no tienen todas las respuestas, pero tratemos de escuchar y de comunicar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para cuándo se espera, ¿sí? Entonces, es importantísima esa parte. El sexto, lo comentaba hace rato, ¿no? Con el Big Data que viene ahora, los datos y por supuesto la seguridad juegan un papel fundamental, entonces, sí es importante contar con una plataforma de datos segura, con una plataforma de datos, una arquitectura de datos que pueda precisamente eso, compartir toda esa información que esta estrategia va a producir a las áreas de ventas, a las áreas de abasto, a las áreas de producción, a las áreas de compras, a las áreas de contraloría, a las áreas de contabilidad, a las áreas financieras, y que toda esa información sea precisamente el resultado de esta estrategia digital. La octava, yo soy una persona, Raimundo, que en mis equipos de trabajo siempre les digo, oigan, yo prefiero actitud versus aptitud, y para mí hay una fórmula fantástica y que, gracias a Dios, no me ha fallado, es C más E por A, para los que sean físico-matemáticos aquí de la audiencia, es conocimiento más experiencia, es fabuloso, pero si eso lo multiplicas por la actitud, es fenomenal, es una cosa increíble, personas que tienen el conocimiento y tienen la experiencia, pero una actitud de no cambio, una actitud de no abiertos a lo que viene, entonces, no ayudan mucho, sin embargo, cuando le añades ese multiplicador de la A, esto se vuelve exponencialmente fabuloso, multiplica, en realidad que sí, multiplica, yo les digo, hay que ver cómo, ver siempre el cómo sí de las cosas, de los proyectos. El penúltimo es, hay que aliarse con proveedores claves en cuanto a tecnología e implementación, siempre es importante contar con, yo en un principio de mi carrera pensaba que tenía que ser un proveedor grande, un proveedor muy importante, esto y el otro, la realidad es que no es cierto, al paso del tiempo te das cuenta que hay proveedores para todos los tamaños y hay proveedores para todos los servicios, entonces, las sinergias que se pueden lograr con proveedores pequeños es realmente impresionante porque son crecimientos que se dan de forma conjunta, estás creciendo tu compañía, el proveedor de tal forma que hay un ganar-ganar de ambas partes, entonces, hay pros y contras en cuanto a qué tipo de proveedores coger, pero en realidad sí es importante hacer un análisis previo antes de iniciar cada estrategia de con quién te vas a aliar para esta proveeduría de servicios, ¿no? Y el último que yo siempre les digo a mis equipos, oye, pues vamos a divertirnos también, ¿no? No todo es no todo es chamba, podemos entregar resultados, sí, eficientemente y efectivamente. Entonces, básicamente, esos para mí serían los guidelines de implementación para una estrategia digital. Perfecto, no, pues, muchísimas gracias, Felipe, la verdad es que muy completo y disfrute mucho yo en lo particular la explicación que hiciste y bueno, vamos a hacer algunas algunas preguntas, la comunidad también tiene algunas preguntas, yo en lo particular tengo un par que me gustaría mucho en esta oportunidad poder platicarlo. Desde tu rol, mi estimado Felipe, tú tienes la oportunidad de trabajar o tuviste la oportunidad de trabajar en este sector, ¿no? Y pues aquí hubo un tema, ¿no? pues la gente se guarda en sus casas, pero pues eso le afecta a la economía y le afecta al sector que pues tú que tú has trabajado, ¿no? Tú viéndolo desde adentro, ¿sí? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, tú sí recomiendas que se active, que se active la economía en este sentido, que la gente se vaya de vacaciones, que la gente utilice estos lugares, que la gente vaya a restaurantes, que la gente vaya a hoteles, siguiendo estas medidas, porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en mi caso, pues yo no, yo no me dedico a este sector y pues yo tengo incertidumbre, o sea, yo si me dices, oye, vete a arte de vacaciones, quédate en un hotel, pues obviamente no sé y me da miedo, ¿no? pero tú, pero tú que estás en este sector y que conoces perfectamente la situación, así muy concreto, ¿tú qué recomiendas? mira, yo te voy a ser bien franco y a lo mejor he tenido algunas discusiones con otros compañeros también que no están en el sector pero que escucho sus puntos de vista obviamente muy respetables, pero a mi particular punto de vista, Raimundo, hay que activar la economía, hay que movernos, hay que salir, hay que salir con cuidado, obviamente, hay que tomar las cosas con, no podemos ya seguir paralizando esta, las industrias en realidad todas, ¿no? pero hablando específicamente del tema de hospitalidad, los hoteles tuvieron tres meses, las cadenas hoteleras, Raimundo, tuvieron tres meses para prepararse, pues ellos se encerraron, los hoteles hasta el, hasta el 3 de julio estaban cerrados por completo, eso los llevó a, o llevó a las cadenas hoteleras a reagruparse, a capacitarse, a hacer planes de sanitización, a adquirir toda la materia prima que esto demanda, porque es importante también aquí los gastos operativos se incrementan y tú lo sabes, el hecho de ahora añádele la compra regular o periódica de desinfectantes, de los famosos este, tapetes sanitizantes, de los tapabocas, porque en el sector de lujo, ese estilo que también te trae a la llegada pues te dan tapabocas y ocupas y pues ahí están los tapabocas, ¿no? Entonces, es realmente una, hoy en día los hoteles se están operando al 30% también por recomendaciones de salud y por recomendaciones del gobierno, sin embargo, mi recomendación es que que si van a viajar lo hagan lo hagan con precaución, lo hagan con cautela, los hoteles los hoteles están totalmente preparados para recibir al personal las habitaciones sanitizadas, o sea, yo creo que debemos empezar a mover la economía porque si no esto nos va a alcanzar en un momento o en otro. Perfecto, excelente y excelente recomendación de alguien que trabaja en este sector y que es experto en la materia. Ok, ahora, pasándonos a la parte de la estrategia digital, creo que es muy explícita la lámina que nos mostraste, me parece muy interesante, hay un artículo en Harvard Business Review que precisamente menciona que cuando se habla de estrategia digital pues la parte digital es la punta del iceberg y que hay que ver muchas cosas abajo y que es lo que precisamente estás comentando. Voy a poner un ejemplo, bueno, tú mencionas por ejemplo dispositivos, la pulsera, internet de las cosas, al final del día un ejemplo como un sistema RP, el sistema RP pues llega a una empresa y si amenaza al director de operaciones de su posición de que esto me va a quitar el trabajo, pues existe una resistencia al cambio como bien lo mencionabas y el sistema puede, el que se implemente y se adopte el sistema está en riesgo por una actitud así. Ahora, imagínate con la parte de la transformación digital en estos tiempos, o sea, yo quiero pensar a alguien que tal vez trabaje en algún hotel de lujo y que le digas y que se dedique tal vez pues al tema del flujo al cash management o a la parte de la caja chica y que le digas que va a hacer todo por pulseras y le pidas el proceso de cómo es el cash management en el hotel en tiempos de crisis pues obviamente va a haber un caos. Entonces, aquí en este punto pues caemos en las personas, caemos en la sensibilización y caemos en los procesos. Tú visualizas que esta parte de personas, procesos, cultura, sensibilización que es lo de gestión del cambio pueda ser tal vez la entrada de todas estas tecnologías digitales porque muchas veces las empresas dicen yo lo quiero, o sea, yo quiero ese dispositivo, yo quiero ese gadget, pero no ven todo lo que está atrás. Por ejemplo, también platicando con un amigo me decía es que hoy el software es más caro que nunca porque precisamente comentaba ransomware, el famoso ataque de Pemex que fue antes de la pandemia. No se ve que el software pues también tiene que ver con la parte de ciberseguridad, con la parte de que esté bien diseñado y eso muchas veces el cliente no lo quiere pagar. Entonces, cuando hablamos de tecnología el cliente tampoco quiere pagar procesos, personas y cultura. Y mencionaste algo bien interesante, el tema de los quick wins, el tema de elegir bien los proyectos. ¿Cómo una organización hoy en día va a tomar estas decisiones? Porque si le das un budget y va a tener que escoger la tecnología sin la cultura, sin los procesos, pues también hay un riesgo. ¿Cuál es, tú como experto, tú como persona que te ha tocado vivir este proceso en diversas organizaciones, ¿cuál es tu opinión y tu consejo al respecto para las empresas que quieren adoptar tecnología? Mira, Raimundo, dos cosas. La primera, es muy cierto lo que comentas en cuanto dices, oye, ahora va a venir el sistema y qué voy a hacer y boicotean incluso el proyecto, ¿no? Por lo mismo. Sin embargo, lo que la experiencia también me ha demostrado es que el rol de las personas que quieren y de las personas de los compañeros que realmente están buscando hacer carrera en la organización. Lo que hace, lo que pasa es que cambia su rol. Por ejemplo, capturistas, por ejemplo, gente que captura pólizas y están ahí capturándolas todo el día y eso y el otro. Evidentemente, cuando implementas un sistema central, pues eso se acaba, eso se termina, no es necesario ya hacer eso, ¿no? Pero yo lo que les digo siempre, a ver, vienen los cursos de capacitación con este proceso de implementación de ese sistema. Hay que adoptar el cambio y el cambio es, oye, antes era capturista, ahora quiero volverme un analítico de la información, o sea, oye, ¿cuántos consumos están dando en este hotel? ¿De qué tipo de platillo? ¿Cuántos productos me está comprando esta persona? ¿Cuántas, en qué horarios del día es más la carga de trabajo? ¿En qué, en qué, hablando de una tienda de retail, ¿en qué horarios se dan, o a qué distancia se dan las entregas al domicilio más lejanas? ¿En qué zona? En fin, cambia el rol del, tanto de las personas operativas como de los ejecutivos también. Los ejecutivos, en lugar de estar viendo el proceso para que salga el cierre de mes, para que el reporte salga a tiempo, creo que es más importante y cambia su rol en cuanto a, oye, en esta región no estamos logrando los objetivos, en estas tiendas, en estas sucursales no hay este producto, necesitamos abastecerlo de esta manera, en fin, se vuelve un rol más repetitivo o de roles de, no le quiero llamar un rol de bajo valor o de cuestiones muy repetitivas a un rol más analítico, un rol más pensante, a un rol más de qué más cosas puede hacer a la organización. Y el otro tema que comentabas también en cuanto a lo caro de la tecnología, que en el tema de la tecnología recordemos que pues hoy en día la nube juega un papel importantísimo y esto ha hecho que la democratización de los servicios, de los datos, de la infraestructura, pues en realidad esté al alcance de todos, yo ahorita desde aquí, desde mi casa que es casa de todos ustedes, puedo contratar un servidor de X capacidades con cualquier cantidad de memoria y ponerlo a mi disposición en este momento con todos los niveles de seguridad adecuados, no tengo que ser un experto, no tengo que invertir en, hace rato mencionábamos lo del ransomware, las plataformas en la nube hoy en día están totalmente seguras, tienen certificaciones como tal, son sites que están en cualquier parte del mundo y que tienen todos los controles de seguridad a nivel militar este y que difícilmente van a ser hackeados, entonces cuando empiezas a ver esos beneficios dices, no, pues en realidad no es tan caro, ¿no? Definitivamente, perfecto, muy bien, pues vamos a ver algunas preguntas de la comunidad y Bani comenta, muchas gracias Felipe, muy interesante el enfoque de negocio de la mano de la tecnología, en esta aceleración digital, ¿qué tan rápida ves la adopción de la robótica hospitalaria tal como lo están solucionando los hoteles y restaurantes asiáticos para los retos tanto sanitarios como de recolección de datos que se convertirán en experiencia y seguridad? importantísimo, o sea, eso es algo que ya está a la vuelta de la esquina, hay hoteles en algunas partes del mundo, en Asia, en donde ya el control de maletas se da vía robots, el control, la parte del room service también es controlada con robots, en ciertos restaurantes también el control de sanitizaciones es a través de robots, entonces es fundamental el apoyo de estas tareas, tareas repetitivas que son tareas que hacen que en este caso del virus, pues obviamente el aislamiento se siga manteniendo y, pero indudablemente es algo que ya está a la vuelta de la esquina, si eso lo conjugas con elementos de inteligencia artificial, con elementos de machine learning y con elementos de big data, pues obviamente el potencial que hay en el tema de robótica es brutal. Perfecto, muy bien. Otra pregunta, dice, ¿qué opinas de la certificación de data management de DAMA, del instituto DAMA? ¿Es imprescindible para una estrategia integral de datos cuando hablamos de big data? Mira, no conozco a detalle esa certificación, pero lo que sí te puedo comentar es que cualquier certificación o cualquier estudio o cualquier análisis que conlleve a que tengas una estructura de datos robusta, una arquitectura de datos que complemente y que sea eficiente para lo que se quiere producir en el negocio indudablemente es de gran beneficio. Hoy en día, como lo comentaba en una de las slides, el tema de los datos es fundamental. Entonces, en la medida, hoy en día hay muchas organizaciones que tienen la información, Raimundo, pero es increíble que no la puedan explotar por una mala arquitectura de datos o porque no se planteó así desde un principio. Entonces, el tema de los datos viene a ser fundamental y cualquier estudio, cualquier certificación, cualquier análisis que conlleve a mejorar esto y entregar arquitecturas robustas de datos y que puedan entregar resultados que la organización está esperando, por supuesto que las recomiendo totalmente. Perfecto, muy bien. Y bueno, Guillermo nos pregunta, ¿cómo se integra la seguridad cibernética y de la información como parte de la estrategia de transformación digital? Gracias por la pregunta, Guillermo. Indudablemente es un tema nodal, es un tema hoy en día que es muy sensible en las organizaciones y se integra en el tema de datos y en el tema de seguridad como lo comenté en el último slide. Tienes que hacer una muy buena definición de los roles de la seguridad, de qué tipo de perfiles, de quiénes van a estar accediendo a la información. No todos pueden acceder a toda la información. Recordemos que en cada organización se maneja información sensible. No todos pueden ver la información de la nómina, por ejemplo. No todos pueden ver los resultados de ventas, por ejemplo. Pero tampoco puedes dejar de lado los temas de ventas para la gente de abasto, por ejemplo. la gente de abasto tiene que saber cuánto se vendió para descontarlo de mi almacén y para saber si surto o no surto. En fin, entonces viene una ingeniería de datos que conlleva esta estrategia digital y que si se apoya con elementos en la nube y con elementos, una infraestructura sólida en la nube, pues obviamente complementa esta seguridad. Entonces, es un papel fundamental el tema de la seguridad hoy en día para las compañías, no solo en México, sino en todo el mundo. Excelente, perfecto. Y bueno, un comentario de Israel. Dice, en el futuro cercano, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura digital a los que se estará moviendo el mercado de hospitalidad? Pienso en Analytics, Big Data, Cloud Computing, Customer Experience, pero desde su experiencia, ¿hacia dónde se moverá el mercado? Creo que lo has comentado un poco, pero no sé si quieras complementar algo de lo que pregunta Israel. Probablemente redondearlo en una estrategia de CRM, el tema de hospitalidad es muy, se da muy, es mucho ad hoc, el tema de cómo manejar el relacionamiento con el cliente. Y en el tema de hospitalidad, hay tres momentos fundamentales. El momento que se da antes del viaje, el momento que se da durante el viaje y la parte posterior al viaje. Entonces, la idea es mantener el contacto del huésped de tus clientes en esa línea del tiempo. Si tú logras hacer eso con programas de recompensa, con promocionales antes del viaje, que se empiece a gozar desde antes, que se planea el viaje, obviamente durante la estancia del viaje, con una buena experiencia, con una atención obviamente singular y luego con algunas encuestas de satisfacción posteriores al viaje, vivencias que se hayan tenido dentro del sector del resort o algo así, pues obviamente complementas esa parte. Y para eso, disculpen que sea yo un poco reiterativo, pero el tema de datos vuelve a ser pieza clave en este juego. Perfecto, muy bien. Y bueno, una pregunta tocando el tema que me parece también muy interesante de la parte estratégica, de la pirámide que marcaste en la parte estratégica. La pregunta creo que sería enfocada en, tú como experto en este sector, tú ¿a cuánto tiempo visualizas una estrategia en el sector hospitalario? ¿Cómo seleccionar estos proyectos y a cuánto tiempo marcar un mapa estratégico? Te lo comento porque, bueno, tal vez hoy en día se habla de prácticas como Lean Startup, que te dicen que el prototipo es rápido, cambia rápido y que las estrategias pues tienen que ser cortas para pivotear y para cambiar. Y bueno, veo que tienes muy claro que la estrategia tiene que tener esta base sólida para llegar a un punto tal vez más consolidado en algún paso del tiempo. Y bueno, quisiera poner nada más en la pregunta embebido pues el caso de Airbnb, que es muy sonado, que bueno, pues esta situación les afectó muchísimo. ¿Qué comentarios tú tienes al respecto en este tema de cómo definir la estrategia en el sector hospitalario? ¿Qué quick wins, qué hints tú colocarías para poder definir una estrategia en el sector hospitalario para las personas que pueden dirigir una oficina de proyectos o ser project o program management en el sector hospitalario? En el sector de hospitalidad. ¿Qué tal? ¿Hospitalidad? Ahí en el hospitalario no me puedo estar todavía. Fíjate que yo creo, Raimundo, que idealmente las estrategias a mí me gusta manejarlas a mediano o largo plazo, tres años. Ideal, digo, cinco años, pero en realidad yo creo que manejando una estrategia a tres años es alcanzable hoy en día. con una virtud que deben de tener hoy las organizaciones y esto es saberse adaptar a los cambios. Yo creo que en la medida en que las organizaciones podamos adaptarnos a los cambios que se están dando, hoy en día, Raimundo, quien no sepa lidiar con la incertidumbre está muerto. Entonces, tampoco, o sea, no te puedes quedar estático y viendo cómo pasa la vida sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante dar certidumbre, dar certeza, planear con los elementos que tengas en ese momento en la cabeza, al inicio de la pre-charla que teníamos, platicamos un poquito de los casos del IPADE y ahí te das cuenta cuando estás haciendo esos casos te das cuenta que tienes que planear con cierta incertidumbre y hay veces que no se dan esos elementos. Entonces, lo que te decía, aviéntate y lo demás va a salir, va a ir saliendo, va a ir apareciendo y también es muy importante que las organizaciones estén abiertas a esto, que estén abiertas a esta, a manejar, a lidiar. Hoy en día, vamos a tener que lidiar con esta incertidumbre que nos deja el virus. Me llegan noticias de acá que ya que los pro-confinamientos, hay otros que te dicen que salgas. Yo creo que hay mucha información como tal pero no puedes estar quieto en la sala de tu casa viendo cómo pasa la vida, ¿no? Entonces, sí hay que moverse, sí hay que planear y hay que saber adaptarse. Yo creo que esas son dos reglas fundamentales. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Felipe, y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo, creo que fue una exposición y una plática muy interesante, siempre de mano de un experto del sector, pues siempre nos deja mucho conocimiento, a mí en particular me gustaron mucho tus comentarios, tus respuestas, y bueno, pues no me queda más que agradecerte que hoy estés aquí, también, pues comentarte que en Teacher Institute está tu casa, esperemos verte más seguido por acá, y bueno, pues muchas gracias por compartirnos, por el tiempo de dedicarnos esta presentación para poder generar conocimiento a toda la comunidad de administración y negocios que está en Teacher Institute, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ti Raimundo, muchas gracias a las personas que estuvieron atendiendo y que hicieron las preguntas y a tus órdenes para lo que necesites. Perfecto, muchas gracias, pues muchas gracias también a todos, muchas gracias Felipe y bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos en nuestro programa Teacher Coffee y bueno, pues si alguien tiene alguna otra pregunta, seguramente, bueno, por redes, por los canales y las redes en las que nosotros nos comunicamos, pues podremos estar contestándolas y pues no me queda más que restarles que pues sigan viendo nuestras transmisiones, sigan viendo los programas que estamos viendo y pues seguramente vamos a ver a Felipe en alguna otra ocasión para seguir platicando de estos temas. Muchas gracias a todos y bueno Felipe, pues muchas gracias y pues estamos en comunicación. Muchas gracias Raimundo y saludos. Saludos, saludos Felipe y pues saludos a todos, estamos en comunicación, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias Felipe. Gracias. 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 Gracias.